Ante el incremento de casos donde estudiantes han sido víctimas de delincuentes a las afueras de las instituciones educativas, desde la directiva de Hacenoro Caña se pide un acompañamiento policial para que los alumnos no se vean involucrados en estos casos y ninguna persona afectada por estos hechos delincuenciales. Pedimos a las autoridades y a todos los que tengan que ver con esta situación que pongan orden cuanto antes y que se generen las medidas necesarias para que la delincuencia no nos siga ganando el terreno. Es muy crítico la situación, tenemos ya en los últimos años y en los últimos días el atraco a niños y no solamente que los han atracado, hay muchos que los han herido y esto es una situación bastante crítica. El municipio no se está al borde, está como si no tuviera autoridad y necesitamos que se llegue al acuerdo sobre todo entre la alcaldía y la policía para que se hagan los patrullajes necesarios y los acompañamientos necesarios en la salida de las instituciones educativas. Ante una petición de los padres de familia de cambiar el horario de llegada de los estudiantes, el presidente de Asinoro Caña manifiesta que es un tema que se debe estudiar y que por el momento una ayuda de seguridad en los colegios bajaría el nivel de preocupación por los casos registrados.